Muy buenas tardes hermanos, buenas noches, especialmente a ustedes que van a ver este video. Mi nombre es Lorenzo y mi hermano Antonio en el Bajo. En esta tarde pues tengo el gusto de compartir estas alabanzas que el Señor ha puesto en mi corazón y comparto con ustedes. Tal vez estás triste mi hermano, tal vez estás enfermo, tal vez te encuentras en una situación muy difícil, pero déjame decirte, el Señor viene a cada uno de nosotros y nos dice, ánimo, levántate, yo estoy contigo, te dice el Señor. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en el Señor, abrir nuestro corazón a Él. Es lo que dicen estas letras que el Señor puso en mi corazón y lo escribí en letras para alabarle a Él. Y comparto con ustedes y dice así. Abre tu corazón a Cristo Jesús. Abre tu corazón a Cristo Jesús. Te sanará, te sanará, te sanará, te sanará. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Para sanarte y liberarte con su poder, con su poder, con su poder. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Para sanarte y liberarte con su poder, con su poder. Con su poder, con su poder. Abro mi corazón a ti, mi Jesús. Abro mi corazón a ti, mi Jesús. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Jesús, estás aquí. Jesús, estás aquí. Jesús, estás aquí. Libérame, lléname Me entrego a ti, me entrego a ti Me entrego a ti, me entrego a ti Abre tu corazón al Señor mi hermano Y entrégate a Él Una vez estaba yo enfermo Y en vez de decir al Señor, ¿por qué Señor? En vez de quejar al Señor Yo le dije a Él, te amo Señor Te amo Señor Eso es lo que debemos de hacer cuando nos encontramos en situaciones difíciles Debemos de levantar nuestra mirada al Señor Y decir, te amo Gracias Señor Escribí esta oración en letras Y puse la música para dedicarla al Señor Escúchala, comparto con ustedes Te amo, te amo Te amo, mi Jesús Te amo, te amo, te amo, te amo, mi Jesús Porque tú me has sanado Porque me has liberado Porque tú me has sanado Porque me has liberado Te alabaré Señor Te adoraré Señor Por los siglos de los siglos de la sangre Te amaré, Señor, te adoraré, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, mi Jesús. Te doy gracias, te doy gracias, mi Jesús. Y por eso yo te alabo, y por eso yo te adoro. Te adoraré, Señor, te adoraré, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoraré, Señor, te adoraré, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar un canto en Jambal, especialmente los hermanos que hablan el idioma Jambal. Dice así. Amén. 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 Amén.